Científicos de la UNAM alertan sobre la falta de sismógrafos en estados con alta tendencia sísmica como Michoacán y Guerrero. Las placas tectónicas que hay en nuestro subsuelo podrían deslizarse en cualquier momento. Tomás Boy dijo que el próximo partido contra el Pachuca será un encuentro interesante. Mencionó que los lesionados Miguel Zabá y Elías Hernández han evolucionado favorablemente. Por otro lado, habló acerca del partido que jugó la selección mexicana contra Paraguay, en donde el Chicharito Hernández anotó dos goles. Al respecto, mencionó que aunque jugaron bien, los mexicanos a veces exageran. Colonias del norte de Morelia cuentan con nuevas obras de infraestructura. En la comunidad de La Concha se inauguró una red de agua potable y la remodelación de la plaza de la comunidad. Por otro lado, se inauguró la calle Nazaret en la colonia Hermosa Provincia. Se reunieron supervisores en el Encuentro Pedagógico Estatal de Supervisión de Educación Básica, en donde se dieron a conocer avances en la educación de calidad. Se anunciaron 11 millones de pesos más para este tipo de programas. Los sindicatos y expresiones sindicales alrededor de la educación han presentado sus listados de comisionados, tal como lo pidió la Secretaría de Educación en el Estado. La titular de Educación, Graciela Andrade, comentó que la única corriente que ha presentado problemas es la Dirección Estatal Colectiva Democrática. Elementos del ejército mexicano detuvieron en Tacámbaro, Michoacán. A un hombre que tripulaba una camioneta blindada, tenía en su poder armas, cartuchos y droga. Acusan al Hospital Civil de Apatzingán de negligencia médica. Un padre de familia asegura que su hija de 18 años fue a consulta con un severo cuadro de apendicitis, pero ahí solo le recetaron cuatro inyecciones y la regresaron a su casa. La niña murió. Fue identificado como originario de Morelia, uno de los cadáveres encontrados en una narcofosa, cavada en un predio de la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El servicio meteorológico pronostica para hoy en Morelia, tarde calurosa con cielo despejado. La temperatura irá de los 12 grados como mínima a los 32 como máxima. Guasar TV, las noticias en breve.